Música Nosotros nos encontramos aquí porque tenemos actualmente un conductor despedido por una agresión que se produjo en el autobús previamente a una agresión que se produjo hacia el conductor por parte de un usuario al cual él respondió Entonces nosotros nos encontramos que últimamente quizás por la situación social en la que nos encontramos se están produciendo muchas agresiones a los conductores y alguna vez ¿qué ha pasado? Que un conductor ha saltado Entonces nosotros lo que queremos es hacer entrega hoy de una carta al presidente de TMB para hacerle partícipe de que estamos con el conductor creemos que no tiene que ser despedido y hacer una medida razonable a la actuación que pasó a la situación que se produjo en el autobús Independientemente de la carta que vamos a entregar a Jordi Forge vamos a hacer una campaña de sensibilización al usuario un poco para que se vea un poco también todas las agresiones que se producen a los conductores que pasan desapercibidas y por una vez que se ha producido al contrario la actuación de la empresa ha sido un poco a saco La carta lo que pone es que nosotros como sección sindical de UGT de autobuses junto con los otros sindicatos también del comité de empresa lo que queremos es que haya una situación de, ¿cómo te diría? de arreglo de arreglo negociado estamos por negociar porque haya una solución o una sanción acorde un poco a la situación que se produjo tenemos expresión tenemos que ser parte de arreglo y tenemos que ser parte de arreglo del 20 y todo el timing está tenemos que ser parte св conducted cuando están